¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PekkaXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y la palabra secreta del día de hoy va a ser, eh, gravedad de cero de frambuesa chicos Pues bueno, muchos estarán preguntando por qué hace 3 días no subo videos, pues muy fácil Resulta que por alguna razón el launcher de PekkaXD, o sea, el juego no me abría Entonces me tuve que contactar, eh, pues con lo que vendría siendo los admins de Pekka para que me lo arreglaran Y bueno, ya hoy en la tarde me lo pudieron arreglar, así que chicos, perdonen, pues, por la inactividad Pero ya volvimos, antes de todo chicos, de hablarles de lo que vendría siendo la actualización Porque vamos a estar viendo un video muy, muy chido sobre la actualización Quiero decirles de que activé el canal de, eh, de Calita.exe de nuevo Porque voy a subir, voy a estar subiendo muchos videos ahí Entonces chicos, por favor, ir a verlos Hace un ratito he subido un video, entonces para que los vayan a ver Y lo apoyen y se suscriban chicos, y los videos la verdad que van a estar muy, pero muy chidos ¿Ya se suscribieron? ¿Cómo que no? Pues sí, ve a suscribirte, ya es hora Ah, ya te suscribiste Y activarte la campanita Jejeje, va, va, está bien Trato, eh, jeje, me sirve Pero bueno chicos, vamos a reaccionar a un video sobre la nueva actualización De Gravedad Cero chicos Que bueno, es una animación Así que bueno, vamos a ir en este momento Vámonos, vamos, come on Ay, que bonito volver a P.E.K.A.K.K.E.S. después de tanto tiempo Hace días que no grabo absolutamente nada Y es nada más chicos, nada más y nada menos Que porque pues no me entraba el juego Y fin el chat Pero bueno chicos, vamos a ver Vamos nada más y nada menos que A poner el video en la cuenta de 3, 2, 1 ¡Listo! Y bueno chicos, aquí estamos en lo que vendría siendo La nueva, eh, pues Bueno, no sé cómo se llamaría esto Esta animación que está muy chida chicos Esta animación es de Mi Animation Entonces pues chicos, ya saben que Tienen el video original en la descripción Por si se quieren pasar a verlo también en el video de él Pues bueno, aquí vemos a Admin llegando al mundo chicos Y ya podemos ver el mundo totalmente cambiado El logo de P.E.K.A.K.XD que hace Fiu, 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 fiu Y todo esto se ve súper chido Admin aquí queda totalmente emocionado Y comienzan a llegar las naves chicos Las naves de gravedad cero Miren, miren que montón Esto está impresionante, eh Ojo que esto no lo había visto chicos Así que dejen su like para más video reacciones Si les gustan Miren que impresionante Aquí Admin se está echando para atrás Porque dice, ay, que pedo, que pedo Y de repente Fiumba Se bajan los 3 equipos chicos O el equipo Bueno, a ver Ahora que me lo pienso Estos, eh ¡Ay! Los pasos prohibidos de Admin Estos equipos que son ¿Qué están haciendo? ¿Qué? O sea, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Por qué? ¡Eh! ¡WTF! ¡Qué botón de cofres! Oye, ¿qué pasó? Esto parece A ver, me acuerdo que era el equipo azul y el rojo Pero estos son El equipo azul-rojo Combinados ¡Oh! Miren chicos Vuelve, vuelve los equipos ¡Muy bien! Esto está impresionante Admin dice ¡Pum! Que suba la actualización Y se vino chicos La actualización Admin se queda como ¡Rayos amigo! ¡Oh! Mira nada más chicos Todo, todo vuelve Como antes ¡Dios santo! ¡Oh! ¿Y Admin? ¿Qué pasó con Admin? ¡Admin está levitando! ¡Ay chicos! Esta animación Estuvo sumamente chida Impresionante Pues bueno A ver ¿Qué puedo opinar? Pues de la animación La animación Está impresionante O sea, podemos Eh... Pues captar algo Muy, muy chido Muy impresionante Que es una animación De PKXD Por primera vez Entonces chicos La verdad que pues Cuando yo la vi Dije Literalmente Esto está muy chido Hay que verlo Y bueno Pues por eso Vine a verlo con ustedes Porque pues la verdad Es que yo no lo había visto O sea, lo vi nada más En el canal De mi animation Y dije ¿Saben qué? Vamos a reaccionarlo chicos Nunca he hecho una video reacción en sí Entonces dije Vamos a venir Con todos los suscriptores Chicos Y aquí estamos Impresionante Pero bueno La palabra secreta Del día de hoy Creo que ya la di Entonces bueno Ya estamos cubiertos chicos Decirles Este, bueno Recordarles chicos Que estoy subiendo videos En el canal secundario Voy a estar subiendo videos De Minecraft De terror Que están muy chidos Y pues la verdad Me gustaría Bueno, estaré subiendo Varias cosas en Minecraft Pero la verdad Que me gustaría chicos Que ustedes me apoyaran Totalmente En ese canal También ¡Odison conchudo! Oye Eh, literalmente Como actualicé ahorita chicos Eh, ya sé que creo que fue ayer O antier No me acuerdo Creo que fue ayer Eh, que se actualizó Te actualizó Modula Calita Modula Eh, ayer se actualizó La nueva actualización de magia Y pues la verdad es que yo no he revisado nada Como verán chicos Aquí tengo todo esto Eh, totalmente completo No lo he revisado No he revisado tampoco Ni la casa Es más, no sé si la casa Me la regalaron Vamos a ver chicos Porque en el otro video Estaremos literalmente viendo Como ganarse esta casa Totalmente gratis Vamos a ver si me la regalaron Eh, no me la regalaron Pero PKXD Pero weón O sea, literalmente No me la quisiste regalar Vamos a ver cuánto vale Vamos a ver cuánto vale A ver qué podemos comprar por aquí Dice por aquí Dice, bueno Estos son los uniformes ¿Qué vale esto? Esto está chido 180 monedas No, 180 gemas ¿Y esto? Casa, tienda de pastelería Pues bueno 450 gemas Chicos, bueno La verdad que yo voy a ser Totalmente sincero La casa no está tan cara Eh, por primera vez Puedo decir que una casa No está tan Tan carita Eh, estamos hablando Que A ver 450 monedas A ver Tal vez no mucha gente la tiene Pero bueno chicos En el próximo video Estaré diciendo Cómo ganársela Totalmente Eh, gratis Así que bueno Vamos a ir Nada más y nada menos Que hacer un crazy run chicos Recordarles que los amo mucho Que disculpen pues la inactividad Sé que pues le he bajado Un poco a los videos Si soy sincero chicos He tenido que tomar Un poco de distancia Con el canal Porque me he sentido Bastante, bastante Cansado Eh, como lo he dicho Muchos videos Pues yo el año pasado Subí muchos videos Y pues la verdad Es que chicos A veces no me da ganas De grabar Sin embargo Ya estoy tratando De volver a sentirme mejor Eh, y adicional A que estaba un poco mal De salud Pero bueno Ya estoy aquí chicos Ya estamos aquí Para volvernos Locos Y bailar Chum chica pun Chica pun Ay Dios santo Vamos a hacer este crazy run chicos Y bueno La actualización De gravedad cero Dos mil veintidós Está impresionante Y va a estar impresionante Sé que acaba de ser actualizada La actualización de magia chicos Pero como yo les dije Es que yo se los dije Pero es que luego la gente Viene a decirme cosas Pero escuchenme Yo se los dije Les dije Viene primero la actualización De magia Y luego viene la actualización De nada más y nada menos Que de gravedad cero Subí un video De gravedad cero De perdón De magia Y casi nadie lo vio Y me decían Oye eso no es cierto Porque viene la actualización De gravedad cero Y yo Pero weón Yo sé Porque yo soy creador De contenido Y yo sabía Que venía nada más Y nada menos Que pues la actualización De magia chicos Cuando yo les traigo algo Es por algo Para que ustedes Lo esperen Entonces pues la verdad Es que bueno Vamos a terminar este crazy run chicos Vamos a ver si podemos Corre calita Corre Ay Aquí eso Ay Ay No No Eso Eso Levántame Pero weón Eso Eso Ay me puso a bailar Ay me puso a bailar Eso Ay dios santo chicos A ver a ver Corre calita Corre Vamos a terminar chicos Y bueno Super actualización de gravedad Estoy muy emocionado Espero que esté super chida Y espero que la actualicen rápido Espero que no duren más de 20 días Con esta actualización Yo calculo que mucho 10 días Y ya están actualizando la nueva actualización De gravedad De gravedad De gravedad De gravedad Zero Vamos a ver chicos Vamos a salir Y bueno Muchas gracias a todos Por ver este increíble video La verdad que los quiero mucho chicos Y recordarles que tienen video de hoy Y tienen shorts en el canal De calita.exe Que es mi canal secundario Ya no es bebé Toca noob Entonces chicos Bueno Volvió calita.exe Para hacerlos divertir A todos Y bueno Volvió para quedarse Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya encantado Este video Nos vemos en la próxima Hasta luego Conchudo ¡Suscríbete!